En total hay 60 arcos grandes, 120 pequeños, entre gomas, luces, hay una alta cantidad, las pascuas, las pascuas son 120, los árboles, obviamente los postes son 30 que también llevamos a cabo y los decoramos, es un montaje completo de muchas, muchas luces. Hace muchos años ya nosotros estamos celebrando el tradicional encendido navideño de la variedad Felicia, esto lleva 17 años, 16 celebrados, ya que el evento fortuito que fue María nos atacó y pues no pudimos encender, aunque tuvimos luz tempranito, pero por consideración entonces a los de la montaña decidimos entonces establecer un respeto y decidimos no celebrarlo, pero ya este año, gracias a Dios, pues ya llevamos el encendido a cabo. Bueno, el tema de la estampa surge porque, pues claro, siempre uno piensa en que las luces nada más, pues no, claro, las luces llaman la atención, pero una estampa pues como que llama más la atención también, ves, y pues atrae más también a las personas y eso de hecho eso, a las, mucho a las personas. ¿Cuál fue la más trabajosa de todas esas? De todas, pues la más trabajosa fue el buey. Bueno, primero porque es una estampa grande, es un animal grande, hay que tratar de darle la forma, ves, porque eso es en periódico y con el mismo periódico pues uno le va dando la forma. El día, el día de Acción de Gracia es el día que tomamos como inicio y ese es el día, ¿verdad?, de la inauguración. Ese día de la inauguración pues nos encontramos todos aquí, apagamos todos los postes y entonces hacemos un conteo y después del conteo entonces hacemos el encendido, ¿verdad? Poquito a poco lo vamos prendiendo y la gente, pues obviamente con el apoyo, tenemos el apoyo del municipio y entonces tenemos artistas. Estamos entonces 22, esta fecha fue 22, 23, 24 y 25, estuvimos varios grupos. Entonces, después de eso, ahora nos movemos al día 21, si Dios quiere, que será la parada navideña. Después de la parada navideña tenemos una bicicletada para el 23 y entonces el 25 lo cogemos, ese día lo sacamos para los niños porque entonces entendemos, ¿verdad?, que de una forma u otra los premiamos, ¿verdad?, y les damos a entender el verdadero sentido de la Navidad y entonces llevamos ese programa a cabo enseñándoles, enseñándoles el verdadero sentido. Entonces, el día de Reyes, como tradicionalmente, ¿verdad?, lo hace la familia Borges, que entonces ellos no hacen el día de los Reyes. ¡Suscríbete al canal!